Bienvenidos a la Biblioteca País. Esta biblioteca digital pone a disposición de sus usuarios más de 8.000 recursos. Puedes acceder a ella desde su versión web o a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles Android o iOS. Cualquier persona con sédula de identidad uruguaya puede registrarse para acceder a todas sus funcionalidades. A continuación, veremos los recursos accesibles que podemos encontrar disponibles en la biblioteca. En primer lugar, la biblioteca cuenta con una colección de audiolibros a la cual podemos acceder desde las etiquetas Género, Audiolibro o ingresando el texto Audiolibro en el buscador. Esta colección está dirigida tanto a público adulto como infantil y juvenil. A su vez, la biblioteca dispone de una colección de audiocuentos con intérpretes de lengua de señas. Para acceder a estos recursos, debemos ingresar en el buscador lengua señas uruguaya. Y aquí, en los resultados, podemos acceder al registro de los recursos y obtener una vista previa. Finalmente, podemos encontrar una colección de canciones ilustradas y subtituladas. Para poder acceder a esta colección, ingresamos el término karaoke en el buscador. Y al igual que en el caso anterior, desde el registro, podemos acceder a una vista previa. Para finalizar, veremos algunas de las herramientas con las que cuenta el lector de e-books de la plataforma que pueden mejorar la accesibilidad. Entre ellas encontramos la posibilidad de seleccionar el tipo de fuente, el tamaño de la misma. También podemos seleccionar si queremos aumentar o disminuir el contraste entre el fondo y el texto. Y por último, tenemos la posibilidad de elegir si queremos ver una vista simple de página o una vista doble. Muchas gracias por acompañarnos.